Ahora que voy a la doña Mar, que voy a ser más tranquila. Bien, ¿cómo procedió? ¿Ya le quitaron los puntos, doña Mar? Pues fíjense que... Que bien soy, doña Mar. O sea, mañana me toca que ir. A ver qué me dicen. Ahora si no, a ver cómo hago para ir al hospital, que me los quiten allá. Sí. ¿En el centro de salud se lo quitan? Bien, ahí fue, ¿verdad, doña Mar? Sí, ahí fue, pero estaba muy complicado, me dijeron. Está tomando la pastilla. Sí. Entonces tiene que tomar su medicamento, porque... si se le termina, ahí hay dinero para que usted pueda comprar más. Ah, sí. Fíjense que yo ayer, hablé con el suscriptor, don Gabriel, el que le mandó el dinero. Ajá. De los $7,500. Sí. Y como usted sabe, cuando se hace una entrega, pues siempre se graba un chiqui video, ¿verdad? Entonces yo se lo mandé a él. Ajá. Y pues ya él me llamó, y me dijo de que... que pues le había parecido muy bien y todo. Entonces me estaba diciendo él que lo único que a él no mucho le agrada, es que el dinero lo tenga usted aquí en la casa. Sí, pues. Como él ha visto los videos que el cuate le quita el dinero, y que a veces le presta, y usted siempre ha dicho eso en los videos. Ajá. Sí, porque como con el dinero que... con el pago que me mandaron pues con él, cuando se le dieron a él que yo no estaba, este me quitó 300 quetzales y me dijo el sábado se le voy a dar más, mamá. Va y pasó el sábado y ya viene este otro sábado no... No le pagó los 300. No le pagó los 300. No le pagó. Y dijo que con la cicle también va y la cicle la pagaron también. Sí, entonces él no me dijo nada de eso. Hasta allá después otro día me dijo mamá, ¿qué le dijo? Este... cuando me hizo la entrega. Yo le agarré 300 mamá. Ay, ¿por qué? le dije yo. Ah, mejor que se me... le eché gasolina a la moto, me dijo. Y agarré para mi comida allí, me dijo. No me ha dado el dinero. Entonces ahorita yo ya lo voy a echar al banco. No hay. El banco lo tengo. Sí. Ahorita no lo tengo yo aquí. Los siete mil quinientos. Sí. Ya lo voy a echar al banco. No, yo tengo cuenta. Eh, doña Marta una pregunta, disculpe que me meta hablar. Este... Ahí en el banco cuando uno va a abrir una cuenta le dicen de que a la hora que uno fallezca a quien le dejan los bienes va este... Pero depende de si es de ahorro o de monetaria. ¿Cómo es? Monetaria. No, si es de ahorro. Si es de ahorro, sí. Ya está todo rato. ¿Qué estás haciendo todo? Si es de ahorro. Porque yo fui a abrir una cuenta, va con 100 quetzales uno puede abrir la cuenta. Y me dijeron va de que a quién, pero le dije yo que... A la hija más grande que tenía yo. Sí. Pues dice doña Marta que don Gabriel me llamó ayer y habló conmigo. Y él me dijo de que él no quiere que usted tenga dinero acá en la casa. ¿Por qué? Porque él ha visto los videos donde usted se ha quejado que el cuate le quita su dinero. Ajá. Que quiera tranquila, que esté feliz, que se sienta a gusto. Y entonces, si usted por ejemplo que hoy quiere 500. Pues si usted me dice mire que quiero 500. Ya se le dice a Roma y en el cuaderno se le apunta. 500 de doña Marta, tal fecha y tal día. Ajá. Entonces cuando ese dinero se termine, yo le voy a rendir cuentas a él en qué se terminó el dinero. Sí, puede. Y entonces él ya, como ya no va a haber dinero en los 7500, entonces él va a volver a enviar otra vez. Sí, porque si los tiene aquí, usted tiene que salir siempre a la tienda o al baño y a él le juega la vuelta ahí. Máximo que la gente. Sí, y como de igual manera la otra vez. No, ya la he visto, ya lo eché al banco. Le dan una boleta de voucher. Ajá. ¿Y a quién manda el voucher? Eh, no. A la patoja le dije yo que me hiciera el favor, solo se llevó mi DPI y ya. Solo que... Solo el DPI. Solo el DPI, no. Ajá. Tú ven ahí que... Solo el DPI. Antes de hablar le voy a echar un trajito. Ay, es broma. Es la luz. Y el número de cuentas. Ajá. Mira pues, doña Marta. Ajá, sí. Para nosotros comprobar que sí es cierto que está en el banco, necesitamos ver voucher. Sí, para yo, mira, pues así yo le tomo foto y le envío al señor que el dinero está en el banco. Entonces ahí ya... Ahí le van a dar un papel blanco cuando lo fueron a ver. Sí. Es una boleta. Sí, es una boleta de papel blanco. En la libreta de ella está. Sí. ¿Y dónde está el comprobante? Solo para eso. Pues... Lo tengo alzado. Sí. Pero no me lo pueden mostrar para enviarle una foto al suscriptor y que es que le trae. Sí, no me trae todo, ya lo deje. Sí. Me trae todo, ya lo deje. Y yo todavía le dije las fotos ayer. Sí. Tú lo dejes los necesarios. Porque es mucho dinero y le debes tentación. Sí. Y la verdad que no es primera vez que doña Marta se queja porque igual otra vez cuando fue la funeraria de su finado esposo de ella pues también dicen que le dieron vuelta el colchón y le robaron un dinero. Entonces para seguridad el suscriptor manda a decir eso para que el dinero no pase lo mismo a ocasiones lo que pasó la otra vez. Para tener una seguridad que el dinero esté ahorrando. Pero si pasó algo con el dinero o algo así, doña Marta usted tenga la confianza de decirlo. Sí. 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 Usted es que... Usted, mire, pues usted a menos con la verdad porque así el suscriptor pues va a estar bien tranquilo. Sí. Sí. Está bien. Pues sí. Porque el dinero es suyo. El dinero no se le va a retirar. Usted no tenga pena. O sea, el dinero nunca se le va a quitar a usted. Ajá. Usted no se le va a quitar a usted. Ajá. Usted no se le va a quitar a usted. Porque si no al final a usted le van a señalar como mala. Sí. Ajá. Ajá. Y tal vez no tiene nada que ver. No te diga la verdad, doña Marta. Ajá. ¿Voy, doña Marta? Con permiso. Ahí da mi loco. Cuidado. Marta habla con Vivis. Ajá. ¿Qué? ¿Se habla con Vivis? Ajá. 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 Con cuidado ahí. Ajá. Pues igual, cualquier cosa, pues. Mucha... Yo... Te lo dije. Ajá. Sí, todavía se lo dije. Sí, todavía se lo dije. No tenían problemas, sí. Ajá. Qué raro. Yo lo he hecho. Porque mi mamá me ha dicho, mira mija, fíjate, anda, págame esto. Anda, dispócitame esto. Y al ratito me dan el pausa. Sí. Qué raro de eso, pongamos. Que no la estoy criticando. No, ella no tiene cuenta. No, ella está mintiendo. Pero miren, pues. Hay una cosa de que nos congenian. ¿Por qué? Porque solo con el DPI, con el DPI solo se puede hacer un depósito. Depósito. Como una transferencia. Ah, o un retiro. O un retiro. Repósito, ¿no? Con DPI solo vas a cobrar una remesa. Sí, es cierto. Porque yo he cobrado una remesa así, con solo mi DPI. Ajá. A veces con él, digamos, hacer un retiro, un cheque o algo. Pero de ahí, este, depósito. Después tú se lo vas. Puedes hacerle yo, por ejemplo, un depósito a Brian, que no necesito llevarme mis documentos de Brian ni mío. No, pero. Como dijo. Ahí está el nombre. Ah, miren, está el nombre de Brian. Ah, sí. Ok. Entonces es el número de cuentas. Ahí está. Sí. Sí, porque cuando yo he ido al Pósito, cuéntale a mi mamá. Dice doña Marta que ella, el dinero, o sea, hizo un hoyo y lo enterró, para que no se lo quitara al cuate. Entonces, este, ella lo que no quería, era que él supiera donde lo había enterrado ella. Pero ella dice que si quieren que pasen, y ella va a escarbar donde lo enterró, para que. Entonces ahí se lo llevan. Y dice que ayer el cuate, ayer el cuate, dice que a las 7 de la noche, se fue para la nueva. Y le dijo que si ella no quería nada. Y vino ella, para que él no se da cuenta dónde tenía enterrado el piso. O sea, él dijo que no quería nada. Pero ella, con el miedo de que ella quede él por aquí. Entonces ahorita me fue a decir, de que ella lo que quiere, es que él no se dé cuenta en dónde entró. No, porque ahorita se puede desempezar, pero ya no va a estar ahí. Sí. Ya no va a estar ahí. Entonces igual, si ella quiere algo. La confianza que ella tiene. Ajá. Entonces ella, mejor se lo comentó a Viva, porque para seguridad. Sí. Sí, pero no sé. Entonces eso fue lo que ella me fue a decir ahorita. Yo le digo que no tenga miedo. Obviamente cuando uno no hay confianza con la persona, hasta con confianza. Sí. Entonces uno ya no tiene que haber confianza. Es decir, ya le faltaba un cierto llamar, hasta que no lo entierran. Esto está arreglado. Yo sí sabía que ella no lo había pusitado al banco, porque ella se puso nerviosa. Y ella dijo que la boleta ella la había guardado, y que no se recordaba. ¿Dónde? Entonces yo ahorita le dije que no. ¿Quién dijo Manguero? Algo pasó. Sí. Yo por eso le dije también que no salga con la persona. Sí. Sí. Pobre Dolino. Mira, yo le voy a decir una cosa. Yo cuando salgo, yo miro todas las cosas, lo que pasa, yo aseguro que así va a ser. ¿Quién está pasando con el lobo? Hay un lobo con el lobo. Si está pasando con el lobo, está con mi tío, sí va a funcionar. Leerle la mano. ¿Qué va a pasar? El futuro. Voy a leer tu futuro, Esperá. Esperate, hombre. ¿Qué? No te, no lo desconcentres. Ay. Vos tenés algo, tenés una sombra. Come vos. ¡Hombre! Sí tengo la sombra, pero la lámina tomo. Bueno, después de este video vamos a ver cómo está la cosa y entonces entrará solo Bibi con Brian para no ver todo. Entonces vamos a terminar este video y esperemos más de que Ahorita ya se va a sentir mejor, eh. le sigan ayudando. Ajá. Y eso fue el... Fue todo, mamá, de que... Cagadas que uno hace, pero todo, mamá. Y algo que está hecho ya no se puede retroceder. Ajá. Fue en el robo. Pues son cagados que aquí está claro y todo el hecho. Así o sea. Y le iba a pasar algo más. Sí. Imagina. Qué sorpresa nos llevamos nosotros. Y como dijo, si ya las cosas ya están hechas ya no se pueden retroceder para atrás, va. Sí. Sí. Un golpe de daño. Me quita. Ajá. Eso es lo malo, pa. Entonces, eh. Entonces entrará a Brian nomás con la Bibi. Y le ponen el flash ahí, tal vez la doña Marta te va a decir algo allá que no, no escuchemos nosotros pues escuchemos mal a nadie. Sí, sí, sí. Es que a ella siempre le gusta así como que no lo escuchen todo cuando ella va a decir algo. Sí, puede. Sí, puede ser. Sí, sí. Sí, sí. Mientras nosotros aquí con todas las manchas termina el alcohol. Un regreso cada uno. Alcohólicos anónimos hay que llevar a Roma. ¿Por Roma pusiste triste a la China? Sí, sí. Sí, sí. Fíjate que este alcohol ya no es como los de antes. Yo estoy triste con alcohol. ¿Antes? ¿Antes? ¿Por qué no estoy triste vos? ¿Quiere alcohol? Por eso es ahorro. Por $1.50 dólares estoy triste. Mire, Roma, de qué rato viene la China. Ya está gastando $1.50 dólares hasta que un jugo grande compró. ¡China ya estuvo, hombre! ¡Tomo ya lo insultamos! ¡Ya estuvo, hombre! ¡Puncha! José Pérez hizo una anonación de $50 dólares. ¿Por qué? Pero va a Roma que aclara porque vos dijiste que el que manda es para el jumbo. ¡Para chamorra! ¡Para chamorra! ¡Para chamarra, señor! ¡Para chamarra! ¡Para chamarra, sí! Ok, entonces sí, hoy sí. ¡Como!